¡Porque las razas! ¡Eh! ¡No hay más amigos, eh! Porque dice que a ver que le va a prontar ¡Enfrente amigos! ¡Porque las razas! ¡Infrente amigos! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Nos hay más amigos, eh! ¡A las mujeres! ¡Aquí no hay niñas! ¡Esos de artículos! ¡Has libertad! ¡Hanar, ché, ché! ¡Todo, no hay! ¡Galco! ¡Cinco! ¡Seis, siete, ocho, nueve! ¡Seis, vueltas! ¡Gracias! 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 Gracias.